Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Mao Vale, pensé que se me hubiera quedado bloqueado o algo, ¿saben? Bueno chicos, diferencia con los otros capítulos, hoy lo traigo con cámara Voy a bajar un pelín el renderizado para que esto no pete y hay una cosita Dos cosas, la primera, voy a aumentar el Smooth Light Y la segunda, ah no, no es lo mismo, esto de aquí y el brillo lo voy a aumentar para las cuevas Porque me he dado cuenta que las cuevas petan, ¿vale? Tengo esto que es la mesa de crafteo en la mano porque no se puede usar Hice una grabación anterior, hice la prueba No se está podiendo usar, así que tendré que sacar el mod del pack de mods y lo suplantaré por otro mod Me duele, me duele muchísimo tener que hacerlo porque era un mod bueno Bueno, hubiésemos hecho varias cosas con el mod pero no se puede hacer nada Si escuchan un sonido de fondo hay un grillo metido en mi oficina Yo tengo la oficina allá adelante Nada, no lo puedo sacar Quiero mostrarles una cosita Primero, en el capítulo anterior nos encontramos con la reina alien y su nido Del nido nos sacamos estas cosas Tenemos el custom NPC, me olvidé de decirles Que prepararemos unas cosas Hoy nos vamos de exploración Si crasea, conozco una forma Porque hay un craseo de entidad que se origina en un bioma específico Si nosotros entramos por aquí A esta dungeon Me caí fuera de episodio Pero aquí se generaron unos slimes Que por cierto, voy a llevar la espada Y estos slimes Por aquí Bueno, allá no hay más Aquí supuestamente habían criaturas Tendrían que haber Kree No puedo pegar con la espada Por los controles Reset case Vale Hay algo que no me deja pegar Vale, ahora sí Nada, es esto del minimapa Que se abre cualquier cosa con esto Vale Nada, voy a tener que poner El minimapa con otra tecla Me sabe tan mal Me sabe tan mal Vamos a darle al minimapa El minimapa está en la X Ok Que custom inventory Voy a ponerlo en el equal Puedo pegar Lo puedo abrir en minimapa bien Aquí supuestamente dice Slime Awakening Filer Slime Exploding Slime de explosión Falling Awakening no sé qué es Creo que es con lentitud Fallido Experimento 2 Slime Melting O sea de cocinado Fallido Y el Slime Travel El Slime de viaje Como una Una apuesta menor No una apuesta no Un minor success Minor Como que se consiguió Un resultado menor Vale No sé qué es eso No sé si tenían que haber bichos ahí abajo Estoy como pueden ver A full con la casa Aquí voy a tener Una sala de cofres enorme Enorme Y sala de hornos Me imagino que la caldera Empieza aquí Y terminará arriba Porque hay una cantidad de hornos Impresionante O pondré los hornos por fuera He estado sacando piedra de aquí Para hacer ese suelo Que me ha llevado Me ha llevado una monstruosidad Porque al aparecer los aliens Que por cierto Ahora están apareciendo muchos más Que se ve que es por lo del río Ven Allá hay uno Allá hay uno Y los guachos What? 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 No, 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 no Este suelo no Este suelo no Hijo de su madre Este suelo no me lo rompas macho No, este suelo no Este suelo no Bueno Te mató el culo de suelo Están apareciendo cosas como esas Que son de ese mod Están apareciendo cosas como esas Que son del mod Que no sé Antes no aparecían O por lo menos yo no los vi tantos Soldados En la anterior grabación Que no van a ver Encontré un soldado Me dropeo cosas del mismo mod Me instalé el Jojo's Bizarre Adventure Es un mod Bueno Steve Bizarre Adventure En realidad Voy a volver a ponerle como estaba Es un mod que la verdad está guay Están apareciendo entidades que vieron en el capítulo anterior Me voy a fijar la hora Vale Más o menos Más o menos Y 35 en PC Y 05 Y 10 Tengo que terminar el episodio No quiero que sea un episodio muy largo ¿Por qué? Porque este episodio lo estoy grabando Y estamos preparando con Con unos amigos Una serie de cosas Que van a ver en episodios En el canal Y tengo ganas de que lo vean También en la serie con Deloy Les explico que hoy no subí episodio Esto va a crecer en algún momento Porque ya sé que crece En la serie que estoy llevando con el amigo Deloy No se las traje hoy Porque se estaban quejando del lag Ya sabemos que lo quedaba en el lagazo Hicimos un spawn de entidades Y Tratando mucho la isla Voy a Bajar Un poco la calidad de la grabación De esa serie Por el simple hecho De que no quiero que me dé Tanto lag ¿Vale? Así que voy a llevarme todas estas patatuelas Y vamos a meternos No se Por qué Me va lag Esa serie Si les soy sincero Porque esta Supuestamente tendría que ir más lag Y no No va lag Esta Es más Se las estoy trayendo con cámara Que ya es Es una monstruosidad Otra cosa Creo que Se los voy a mostrar El mod Steve Bizarre Adventure Déjenme buscarlo Stiff 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 Bizarre Adventure ¿Vale? Tiene Stands ¿Vale? Parece ser que tiene flechas de Stands Y nosotros podemos craftearnos la flecha Como pueden ver Y la podemos maximizar Se hace con dos de hierro Y uno de obsidiana Que no tenemos obsidiana todavía Pero necesitamos Vampire Blood Para que esta Se transforme en un Stand Arrow Y con la Stand Arrow Me imagino que Tendrá habilidades Habilidades especiales La Stand Arrow Y nos dará El poder de un Stand Un Stand Es como una criatura Fantasmagórica O una entidad Que tiene poderes Según el anime Viene de un anime Este mod Que nos va a acompañar O va a hacer la personificación De nuestra alma O nuestros poderes involuntarios Lo que sea Pero va a estar bueno el mod No pensé que llegaba tanto Pensé que spawneaba las entidades Pero parece que spawneaba a vampiros Hay una cosita más Que esto Que esto genera Que Si mal no recuerdo Para craftear Para Para poder craftearlo Disculpen si me falta el aire Vale Es que Hace calor Ay paró el grillo Lo escucharon Paró el grillo Paró el hijo de su madre Me lo volvió Wow Y la moto también Vale Sacamos esto Que son Knife Que no sepa bien Para que sirven Pero bueno También está el emperor Bueno Los stunts No se pueden No se pueden craftear De buenas Estos musis No Nada de esto Se puede craftear Solo esto La máscara La máscara Si se necesita Sangre de vampiro Pero esto Para lo de Dio En el anime El antagonista El personaje más antagonista De los personajes antagonistas Que pueden haber En cualquier tipo de serie Se llamaba Dio Brando Nada Eso Es un dato Voy a explorar En este episodio En aquella dirección A ver que nos encontramos No quiero ir ¿Saben que iba a decir? No quiero ir Abajo de la casa Tengo unos agujeros En la casa Vale Vale Ven que hay más aliens ¿No? O sea En el primer capítulo Cero enemigos En estos capítulos Rebozan Vale Un slime gigante Naranja Creo que No sé por qué Tienen tanta distancia Estos Slimes Pero Si ustedes se dan cuenta Ninguno me deja Uno me dejó Me acaba de dejar Un arco con flechas ¿Saben? Y se me están Se me están juntando El hambre Su hambre Y mis ganas de comer Les vamos a dejar Que vayan saliendo Del agua Y me ataquen Porque no quiero Pelear contra slimes En agua Y la cantidad De entidades enemigas Que hay aquí En un momento ¿Saben? Y la cantidad De experiencia Bueno Poco se dice De que la reina La reina La bicha esta Que enfrentamos La reina Alien Que el episodio Ese lo grabé Hoy mismo Nos soltó 90 y pico niveles De experiencia ¿Saben? Que esta buenisimo Y nos pudimos Encantar todo esto Todo el casco Las botas Del mismo mod Quiero ver Porque estos slimes Me soltaron Espadas de oro Si tuviese la mesa De crafteo Uff Como lo haría oro Pero como nada Que tenemos Vale Que más Que más Que más Espero Encontrar Un bosque Que es del mod Alien vs. Predator Predator O el bosque Del Starcraft ¿Qué pasa? Hay una entidad De un bioma En particular Que crasea ¿Vale? Mientras que no la encontremos No pasa nada Van a ver Que va un poquito Más laggeado Del Minecraft Por el simple hecho De que Spawnea Está generando terreno Y hoy les traje Mi camarita Estos son Los usuarios De jamón En efecto Usuarios de jamón O jamón Que es el poder Del mod Que les mostré recién El de los cuchillitos Y el de los stunts Estas cosas No hacen nada Creo que se enfrentan A los vampiros Y a las entidades malignas Porque a mi ni me atacan Tengo aspecto de ignio Me salió fuego En la espada Esta espada No hay que perderla Y creo que Recuperación Porque tampoco Se ha gastado En todo el tiempo Que la he usado Y está buena La espada Vale Posiblemente Se venga Un UHC Les tengo que subir El mapa de Terraria Lo sé Solo que me estuvo Dando un par De problemillas Pero en breve Se los voy a dar Más Esta noche Si me deja Si Entre la grabación De las prácticas Entre las prácticas Del UHC Que estoy Estoy practicando Estoy practicando Hace mucho Que no practicaba nada Desde el colegio Secundario No Desde la universidad Que no No practicaba nada Estoy en paz Con la universidad En realidad Uy Tengo carne Carne cocida Con esta espada Ahora Pues perfecto Pues ustedes Se van a transformar Todos en carne Y el teletubio Y el teletubio No me dan Una cosita Hay una cantidad De enemigos Aquí también Tengo mucho cuidado Hay una Bioma de montaña Eso de ahí arriba De ahí Ahora es un vulvio A donde tiene que volver Eso es granito Es un mineral Que simplemente Sirve Que sirve Para Para adornar No he visto Que sirva para nada Así que Paila Vale Estos Estos Que están aquí Me descargué un mod El mod De esos bichos Supuestamente Lo que tenían que hacer Era dejarme Sus cabezas O partes del cuerpo Y yo después Podía craftear Muñecos O cosas Que se parecían Mucho Esto es Marble ¿Viste? Mineral Tan feo De El Metalurgi ¿No? Si El Metalurgi Este Me trae unos Unos ores De raros Pero bonitos Si Vale Chicos Si Hago un minicorte Se calla el grillo Ojo No Ahí sigue el grillo No es para aquí Si Ven que hago un minicorte O algo por el estilo Me voy a llevar Esto es grava ¿No? Esto es arcilla Necesito la arcilla Para hacerme los hornos Que Saben que Me los tengo que hacer Del otro mod Del Ah Dije que no me iba a meter Con crafteos Aún Pero Si junto Cosas Para hacer más fácil Los crafteos Dentro de la serie La verdad que a mi me viene bien A ustedes No les viene mal Así que ganamos todos Cosas Gracias por el apoyo A la serie Si me dicen Por ejemplo Hoy subí un video Que pensé que tenía miniatura Y cuando miré Que me había escrito Uno de ustedes Que por cierto Todo apoyo Todo apoyo Toda escritura Que hagan dentro De uno de los videos Yo estoy enormemente Agradecido Saben que Me encantan Que aporten cosas A la serie No sé Es bonito Es bonito Me he encontrado Diamantes Tendría que meterme En una cueva Ardo Arto Y buscar diamantes Pero ¿Sabe cuál es el problema? Que hay un bosque Un bosque De la china Una china Me encontré Que muy alegre Me decía Vale Ha cambiado El bioma En el episodio Que creció Que pegó Un creceo fuerte No sé bien por qué Porque Ni con lo de la entidad Me dejó Me dejó seguir Vale Ese es el tipo Se spawneó En el mismo lugar Que se spawneó Supongo que será El mismo lugar Que se había spawneado La otra vez Esperen que Está generando terreno Y no quiero que cracee Vale Esperen Esperen Déjenlo Vale Este Que está aquí Este soldado Vale Espero que no me disparan Los dos Muere 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 Bien Y me dispara el otro ¿Saben? Que amigos Son uno del otro Lagazo 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 Me caga escopetazos Bueno Vale Todas estas cosas Que ven aquí Que ya no puedo juntar más Vale Y esto también lo tiro Voy y agarro Lo que me dejó este aquí Gracias Bueno Ya estamos de vuelta Primero Pasó más tiempo Entre Entre Pausa Ahí atrás No es un crafteo de entidad Es un crafteo de Uner Bueno Esperen que voy a subir Estoy en No estoy en creativo Si estoy en creativo Esperen un minutito Que quiero Voy a hacer un pequeño Descargo Vale Lo que pasó Craseó Volví a entrar Resolví el problema Hay que salir De ese lugar Hay un problema De chunks Va a ser un punto Pero Entre tanto y tanto Quiero explicarles una cosa Vino mi madre Con el auto Y resulta que le faltaron Las llaves del auto Tuve un problema Así que Es difícil Son temas difíciles Vale Con la distancia Renderizado Esto se lo soluciona Ya lo puse todo normal Hard Como lo suelo tener yo Todo ese problema Es en un barrio Se fue a un barrio Que nosotros conocíamos Que tenemos Algo Y gente conocida Allá Y volvió Ya me parecía raro Que estuviese tardando Yo me puse Aproveché Para ponerme a grabar Porque saben Que es medio difícil Para mí Ponerme a grabar Cuando hay gente En la casa Y bueno Eso Le faltaban Las llaves del auto Las llaves de la casa Yo tengo mi llavero Es 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 difícil Sé que Ustedes no tienen Nada que ver con esto Cuatro de caña de azúcar Pero nada Es una mala noticia Para mí Voy a Seguir con el gameplay Porque no No vale la pena Pero si ven que hay Alguna discusión O de repente Me tengo que levantar En un momento O tengo que hacer Otro corte en el video O tengo que pausar el video Tengan en cuenta Que faltaron Las llaves De De El auto Y de mi casa No Son cosas Que acá Donde yo vivo En el país Como están Las situaciones Hoy en día Yo Yo lo vería Como algo normal Si no es Porque ya Conocemos El tipo de gente Que se Que Que son vecinos De la gente Que lamentablemente Conoce Que conocemos No que lamentablemente Conocemos Y que lamentablemente Son ya así Así que Nada No Lo único Que rescato De bueno Es que no Se le llevaron El auto En el momento En ese momento Que ya Salió Entró De una Salió Entró De una casa Salió Le faltaban Las llaves Y El auto Ya no anda O sea Le hicieron algo Al auto Para que no Para que no Pudiese arrancar En ese momento Y se Hay que llevárselo Me cae Una de estas Danches Voy a romper El spawn De arriba Y no me voy A meter Bueno Me podría meter Si voy a aprovechar Los últimos momentos De episodio Quería hacer Otra cosa Pero No sé Estoy bien Me he ubicado Fuera de episodio Tendré que ubicar Donde está Mi casa Así que Me voy a meter A hacer una De estas Danches Voy a sacar Todo lo que está En los cofres Y me lo voy a llevar A la casa El craseo Que da Da por Un ¿Cómo deja? Son barras De hierro Esto Que no se Exponió Vale Voy a matar Estos bichos Van a aparecer Un montón De bichos En estas Danches Se llaman Rangelike Por eso Vale Se me dio Cabeza Hay demasiados Bichos Aquí dentro Vale No sé Si tengo No sé Si tengo ¿Cómo está Sobreviviendo Tanto este? Mucho Bicho Mucho Bicho Mucho Zombie Mucho De todo Mucho De todo Tengo que bajar Tengo que bajar Encantado Voy a romper Un par De spawns Este Tengo nueve De vida La mitad De los corazones De vida No me gusta Para nada Vale Cerramos esto Rompemos esto Para así Por lo menos Me llevo Un spawn Vale Vale Tengo esto De vida Por más buena Que sea La armadura Me voy a llevar La cabeza Del Esqueleto Que me interesa Vale Porque sé Que hay Algunos mods Que me lo piden Esto es Una telaraña Y yo no me he dado cuenta Aquí hay Montura Y esto ¿Qué es? Flint Las antorchas Y bueno No hay nada Que me interese Así que me piro Eh Si Me piro Más que nunca Vale Afuera de noche Lamentablemente Uy Uy Este ya estaba subiendo Lo que no me gusta De estas daños No me quiero mover Por fuego Me quiero mover Por fuego Vale Necesito comer Tengo patatas Que no salgan De esto Bueno Justo lo que no quería Que pase Ah Y que no puedo No puedo seguir subiendo Joder Perfecto eh No sigue subiendo nadie Me voy Me piro Me voy directo para mi casa Como un poco de patatas Hay un teletubbie ahí Eh La casa está para allá Creo Se supone que es Un marcador azul La casa No sé dónde está El marcador azul Vale Voy a No puede ser Creo que es el marcador Que está allá enfrente Vale Voy a seguir comiendo Para que se me regenere la vida Este es un zombie aldeano Vale Me están disparando flechas El tema de volver a la casa De noche Quiero ver Esto es O sea Este es el que yo vine Si Este es el que yo vine Así que la casa está cerca No podemos seguir En ese bosque Hay Hay una dungeon Que se spawnea En un tipo de bosque En particular Que grasea Vale El depredador ahí Atrás de la casa Vale Estoy un poco desconcentrado ¿Vale? Porque Es eso Me quedo pensando En En lo que pasó No lo puedo evitar Básicamente Son El tipo de cosas Que te tienen medio en vilo Tengo las nubes En Fast No puedo ir a mi casa Más ¿Dónde está la casa? Está allá la casa No quiero Pelearme contra esas cosas Porque Creo que me han dejado Medio tocada la armadura esta Es una buena armadura Tengo 20 niveles de experiencia Después me voy a Me voy a picar un coso En el siguiente parado del capítulo Nos iremos a A A una dungeon Aún no terminamos el capítulo Quiero Craftear un par de cositas Que Es Una Mesia Del Un mod Que quiero Ir viendo como es Para ver Quiero Probar El Advanced Light Shivers ¿Vale? Y de paso Ver Porque estas cosas De aquí Tienen crafteos Esta por ejemplo Tiene crafteo Pero no me dice A que se craftea Es del Alien vs Predator ¿Vale? Si vamos a hacer Mod Alien vs Predator No veo Yo Mesas de crafteo O algo que se parezca A una mesa de crafteo Si veo tanquetas Si un montón Esambler Hay un Ensemblador Que si tiene crafteo Un Esambler El Esambler Es Esto de aquí Tu Acheron Portal Tu Varda Vale Esto es Copper Y esto es Policarbonato Que se hace con Carbón La gaso Está El carbón Del Alien vs Predator Que se hace con 4 de carbón O sea Se pueden hacer Varias cosas Probamos de De craftear algo La mesa de crafteo Esta debe ser Difícil de craftear A más no poder ¿No? Si Este mod Es más 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 complejo De lo que parece Pero esto lo puedo hacer Porque necesita El carbón Que esto cada uno Es un Cosa de carbón Y silicona Que la silicona Se hace Con Silicona Del Alien vs Predator Vale Que No sé si tengo Porque se parece A la silicona De De los otros Mods Y yo no sé Si en algún momento La No La recogí O si El Vale 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 Sil Aquí no tengo Vale Es esto Vamos a ver Si hay Silicio Se supone que es Vale Este es del Alien vs Predator Es esta Tengo 3 O sea que Se spawnea En En el mundo Como tal Pues muy interesante Voy a ponerla a cocinar Porque creo que necesito 3 Para el Para el crafteo Este No sé si tengo más Tendré Aquí no Aquí tampoco O sea Del mod De este mod He recogido bastante Poquito Saben Pero Es interesante Porque Yo pensaba Que la mayoría De las cosas No tenían Crafteo Del mod Pero lo más Posible Es que haya Una mesa De crafteo Como avanzada Vale Tengo 3 De silicio Ponle Lo hacemos así Y Bueno Vale Y esto Como se Esto ni sé Que es Blast Door Blast Door Que viene Siendo Vale Básicamente Estas cosas Son como Las unidades Estructurales Necesito más Silicona Para hacer esto Pero Ya tengo una idea Esta lactite Vale Tiene que haber Alguna forma De craftear Estas cosas Miren Esto Por ejemplo Es un Looker Que se hace Con Aluminium Este Looker Se hace Con Aluminium Y este También Pero Uno se hace Con Puerta Normal Otro Se hace Con Puerta De hierro Y el Otro Ampule Vale Vamos a ver Si tenemos Aluminium Vale Al Alu Aquí No Aquí Tampoco Parece ser No O sea Aluminium O sea ¿Cómo se Consigue Aluminium? Quemando Bauxite Y Bauxite Yo recogí Baux Vale Bauxite Es que Como tengo Los Los cofres Desordenados Bauxite 3 Esto Lo dejo Aquí Y tengo Que tener Más Bauxite O sea Esto es Steel Vale De la Bauxita Sale Aluminium No me quiero Ir Sin Hacer Uno de Estos Carteos Supongo Que este Copper Vandrá ¿No? Porque Igual Necesito Copper Voy A Bueno Voy a Poner La Bauxita Vale Esto lo pongo Aquí No sé Donde dejé El otro Silicio Aquí Vale Me voy a buscar Bauxite Que es Bueno Fácil De encontrar Entre comillas Vale Bauxite Es como Una Pero no sabía Que era Del Alien Versus Predador Pensé Que era De otro Mod Y yo Pensé Tampoco Que el Copper Voy a ver Voy a ver Voy a ver Con este Mod No sé Si acá Ahora Bauxita Esta es La mina Que está Más cerca La debajo De la casa No sé Por qué Esta No tiene Iluminación Tampoco Vale Tampoco me quiero Morir Así que Vale Es esto ¿Ven? Bauxite Del Alien Versus Predator En efecto No sabía Que este Mod Era Que esto Era de este Mod Así que Bien A ver También puede Haber Un tipo De Copper Del Metalushi O sea Me imagino Que el Lore Adamantine ¿Adamantine Se pica Con Vale Esto Se pica Vale Quiero ver Si Vale Hay un Alien Ahí atrás Vamos a matarlo Primero Es en el mismo lugar Vale No lo puedo matar Ni tampoco Él llega a mí Vale 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 No sé Ni cuánto De vida Tiene Vale No sé Por qué Plata En plan Explotó Sin más Aquí hay más Bowsita Vamos a llevarnos Esto Y esto No sé por qué El aluminio Salen de la De la Bowsita Estoy viendo Si hay algún Copper Que sea del Alien No me quiero meter Mucho En Mina Esto también Es Bowsita Pero no es Del mismo Mod Es del Immersive Engineering Por eso Les digo Hay tanto Espero que Que Reciban Nore Dictionary Porque Si no Tengo que Ponerme a buscar El Copper De Del Alien Versus Predator Este es Cooper Del Alien Versus Predator Tocatelos Tocatelos Mismisimos Cooper Del Alien Versus Predator O sea Puede ser Wow Puede ser Que este mod Tenga más Chicha Pero mucha más De De lo que yo Pensaba Si es así Wow Va a ser una temporada Porque Si tiene Dos dimensiones Para ir a explorar Yo ni sabía Que tenía dimensiones Pensé que iba a caer Una nave espacial De la nada Bueno Es más 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 entendible Lo de las Lo de las Cosas Lo de las Las dimensiones Voy a poner Todo esto De las Armas Aquí Y vamos a dejarlo En veremos Porque seguro Que se hace Con esta Crafting Machine De ahí Atrás Pero como Yo Ni Chingado Que es mejor Unlocker O no Unlocker Porque este Es unlocker Y estos que son Supply Crate Vale Panel Flicker Aquí esto también Se craftea Mindframe Panel Vale Y todas estas cosas Que no se pueden craftear Que hay cosas Que si se pueden craftear Vale Parecen cosas De resto Es Ya les temo Es una monstruosidad Es una monstruosidad Celtic Blackwood Bien Wow Voy a hacerme Unas puertas Una puerta En realidad Porque en este pack De mods Solo se puede hacer Una puerta A la vez Y me voy a craftear El locker A ver que es Y terminamos El episodio Con eso Vale Pongo Esto aquí Y esto alrededor Y supuestamente De este mod No se ni que es esto Vale Falsa alarma Chicos Es que estoy nervioso Vale Esto es un locker Bueno 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 No Quiero ver Como es por dentro Vale Y si yo meto Cosas aquí Como Se ve Por dentro O sea Wow Wow Es mucho más fácil De hacer Que estos cofres Si es mucho más Ay Se ven las cosas Por arriba Miren 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 ¿Lo ven? O sea Se ve Lo que pongo arriba ¿Ven? Ah Pero lástima Que solo se puede pasar Lo de Joder Está buenísimo O sea Nuevos cofres ¿Cómo lo saco? Ahí está Lástima que lo tengo Que sacar uno por uno Las cosas Pero está guay Está genial Vale Me encantó ¿Eh? Me encantó Lockers Lockers Bueno Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Si tienen algún consejo Para la serie Me gustaría escucharlo Me gustaría que Que me lo digan En el siguiente episodio Voy a construir más de la casa Y seguramente Me vaya Al Quiero ver si puedo saltar Seguramente me vaya Un planetoide Y nada Espero Sus sugerencias Si tienen alguna Dejenla en los comentarios Y nos vemos En el siguiente capítulo Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao IZ 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 재밌 Dabei